Han ido evolucionando y gracias al subsidio del gobierno federal de un salario a que puedan obtener una casa. Pero policías, al personal de seguridad, que también pensamos que en los tiempos difíciles que vivimos, pues hacen por todos nosotros un trabajo fundamental y que no estaban tampoco en el régimen para poder contar con este beneficio. Entonces, personas que aún no tienen los puntos necesarios para poder comprar una casa a través de un crédito de Infonavit, puedan adelantar este evento a través de un esquema en el cual la primera parte es rentando la casa que posteriormente van a adquirir y el Infonavit da toda la garantía de que en la medida en que conserven su empleo, después de un periodo de entre 6 y 12 meses rentando, puedan con un crédito de Infonavit adquirir una casa. Este esquema considera que la renta es equivalente al pago que deberían de realizar del crédito para probar la capacidad de pago que tienen las diferentes familias y también contempla bonificación de una o dos rentas para usarlas como parte del pago que tienen que realizar. Es un esquema novedoso, es un esquema que por primera vez se está usando en México y que para el Infonavit significa incursionar por primera vez en el tema de la renta que nunca en su historia lo ha llevado a cabo. La idea es, por un lado, que el trabajador pruebe su capacidad de pago, pero también es importante lo que mencionaba, de que vea la calidad de la casa que está adquiriendo. A veces es como si uno comprar un carro y se lo prestaran durante un tiempo o se lo rentaran durante un tiempo para ver si le gusta o no. Esa es la idea también de que la renta puede ser un periodo en el cual el trabajador esté satisfecho con la casa que está adquiriendo. Normalmente el 92% de los empresarios pagan puntualmente su aportación al Infonavit. Dentro de los siguientes 90 días llegamos al 95-96% y en realidad este tema de congelamiento de cuentas es una situación totalmente de excepción para empresarios que llevan una morosidad muy alta. A nivel nacional no debería haber más de 100-150 casos de congelamiento de cuentas. Este año tenemos una meta de 28 mil créditos en el estado de Baja California con una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos y en este momento estamos un poco arriba de la mitad en el cumplimiento de la meta. Tradicionalmente la segunda parte del año es más activa en términos de otorgamiento de crédito por lo cual pensamos que vamos a lograr esa meta de 28 mil que está establecida para Baja California en este año. A nivel nacional también traemos un avance similar, superior al 50%. Este año nos planteamos una meta de 475 mil créditos y en la actualidad llevamos alrededor de 250 mil créditos otorgados, un poco más de 250 mil. Tuvimos un crecimiento efectivamente durante el mes de junio. Nosotros pensamos que estamos llegando ya a la parte más alta en el crecimiento de la cartera vencida y pensamos que la segunda parte de este año va a haber una reducción que nos lleva a estar abajo del 5%, que es el objetivo que tenemos establecido para este año. Actualmente es de alrededor del 5.6%. La cobranza social es un valor muy importante que tienen los derechohabientes del Infonavit, entonces es una prestación, es un derecho el que tienen, el que los apoyemos cuando tienen problemas, principalmente de pérdida de empleo, y es un esquema que seguimos operando, seguimos haciendo reestructuras en beneficio de los trabajadores que tengan algún problema. El pasado fue un año donde se hicieron muchísimas reestructuras, mucho más que las que se están haciendo en el 2010. En el 2010 hemos visto ya una recuperación importante en el empleo, de más de 500 mil puestos de trabajo que se han recuperado durante este 2010, y sentimos que gracias a esta recuperación del empleo va a empezarse a reflejar en reducciones en la cartera vencida.